No me vas a creer, con estos ingredientes te voy a enseñar una fórmula que te va a permitir dormir mejor, es natural y tiene efectos curativos. Sí señores, la puedes hacer en tu casa y solo necesitas tres ingredientes, es súper sencilla y te va a permitir tener un sueño profundo. Lo que te voy a enseñar a hacer hoy es un spray para que le pongas a tu cama antes de dormir y vas a poder relajarte, relajar tu cuerpo, relajar tu mente y dormir mejor. Así que comparte este video para que todas las personas que no pueden dormir por estrés, por ansiedad, por depresión, por angustia puedan empezar a dormir mejor y de una forma natural. Vamos a comenzar, lo primero que necesitas es un envase, un recipiente, este es de 6 onzas, muy importante, que tenga atomizador para que después podamos ponerlo en la cama. Listo, entonces le vamos a poner nuestro primer aceite que es de lavanda. Ustedes saben que yo soy fan número uno de lavanda, me gustan todas sus presentaciones, en plantas, en jabones, en aceites, en todo, en todo, en todo, en todo, porque sus beneficios calmantes y relajantes, naturales, le ayudan muchísimo a personas que padezcan ansiedad, que padezcan depresión, que padezcan estrés, pánico. Lavanda es tu mejor aliado para relajar los músculos, para relajar la mente y te va a inducir con esta fórmula a tener un sueño profundo. Le vamos a poner 20 goticas, aquí. Aquí ya tenemos las 20 goticas de nuestro aceite de lavanda. Ahora les voy a hablar de un aceite muy poderoso que se llama Ilan Ilan. ¿Y por qué me encanta? Es antidepresivo, es relajante, natural y lo mejor, con él combatimos todas esas emociones que son negativas o de baja vibración, como me gusta llamarlos a mí. ¿Cuántas le vamos a poner? Le vamos a poner 10 goticas. Contemos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10. Además, es súper bueno porque favorece la buena respiración, la respiración profunda. Entonces, mientras dormimos, estamos respirando todas estas hierbitas porque estos aceites salen de unas plantas naturales que favorecen todo tu sistema respiratorio. Entonces, Ilan Ilan, ¿dónde conseguirlo? Yo lo compré en Amazon, les voy a dejar los links, pero yo me imagino que se consigue en todas partes del mundo. Quiero que me cuentes y me escribas ahí abajito. ¿Tú sufres de insomnio o duermes como un bebé placenteramente? Ahora, vamos para el tercer aceite. Vamos a utilizar aceite de menta piperita. Este aceite es muy conocido porque entre muchos de sus beneficios dicen que cuando tú lo pones en un humedecedor, controla la ansiedad de comer. Pero hoy lo vamos a utilizar para inducir a tener un sueño placentero. Le vamos a poner otras 10 goticas. Tienen un efecto muy refrescante, nos ayuda a sentirnos en calma. Y lo mejor, todos estos tres aceites que te he enseñado hoy nos ayudan a relajar el estrés mental y a tener un sueño profundo. Entonces, vamos a recapitular. Comparte este video para que lo puedas ver paso a paso y puedas aprender a hacer un spray para ponerle a la cama antes de dormir y poder dormir profundamente. Hasta ahora hemos utilizado aceite de la banta 20 goticas. Le pusimos ylan ylan 10 goticas y le pusimos aceitico de menta. Le pusimos también 10 goticas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner alcohol como preservante, una cucharadita pequeñita. Miren acá. Aquí. Y el resto lo vamos a llenar con agua. Le vamos a poner a nuestro envase agüita, que yo ya tengo aquí lista. Bueno, miren, ya le pusimos agüita y si te acabas de conectar, estamos haciendo un spray milagroso para que duermas profundo. Miren acá, es totalmente natural. Son calmantes y relajantes naturales que lo puedes hacer en la comodidad de tu hogar. Y lo más importante, antes de descansar, dispón tu mente y tu cuerpo a hacerlo. Puedes poner una meditación, tomarte una infusión. Yo les enseñé una muy buena que yo me tomo todas las noches y sé que si la ensayan se van a acordar de mí. Y lo más importante, quiero decirle a todos esos guerreros que están combatiendo la ansiedad, que viven con ansiedad, que son unos guerreros, porque no hay guerra más dura que luchar contra nuestra propia mente. Pero si yo pude, tú también vas a poder. Hagan este spray fácil, sencillo, económico, en la comodidad de su hogar. Lo ponen en su cama antes de dormir y se van a acordar de mí, que van a tener sueños profundos y relajantes. Los quiero mucho y compartan este video y sígueme en todas mis redes sociales como Exploradora del Alma. Bye, nos vemos. Gracias por ver este video. Si te gustó, recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita y seguirme en todas mis redes sociales como Exploradora del Alma. Un besito.